A 46, lo máximo, podríamos decir que a 3 puntos está el Herediano a asegurar clasificación. Aquí viene el centro, remate, gol! Gol! Ahí está Brian López, bueno el servicio, Rafa Rodríguez levanta la cara, mete el centro, primer palo, el remate que llega, gool! Azo! Gol! ¡Gol! López, Brian, Julio Cruz, Brian, para gol, tira, Dexter, el rebote, gol! Y tenemos a la ocasión, gol! Gano aquí para Julio Cruz, primero, el rechazo de González, la recuperación que tiene Cruz, de espalda al área, ahora sí remata, ¡qué golazo! ¡Gol! Ah, que tuvo, Carlos Villegas, se viene Belén, balón en el área, Brian López, la pifia, Cruz tiró! Lo que puede hasta provocar una falta de penal, y salió bien librado el arquero del equipo de Belén. Bueno, aquí está Julio Cruz, toca para Brian López, arriba, está gol! ¡Gol! La defensiva de San Carlos, aquí Cristian Chávez, tiene problema, no puede, va Julio Cruz, Cruz mete el centro, ¡cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Medina, Medina, tiene la pelota, se apoya ahora con De la Peña, el centro, arriba, buscando a su compañero, viene el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol!